Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo en OtakuPress, esta vez quiero compartirles algunos tips y curiosidades para los coleccionistas, ya algunos de ustedes saben que soy coleccionista de Car Captor Sakura, de hecho tuve un récord Guinness entre el 2016 y el 2019 y pues sigo coleccionando por supuesto de esta y otras series. Con tantos años en este hobby creo que puedo compartirles algunas recomendaciones para cuando quieran comprar productos originales para su colección, esta vez no quiero profundizar en por qué deberíamos comprar original pero sí creo que vale la pena conocer algunas claves porque me ha pasado, me han estafado, me he dejado estafar, en algunas ocasiones he estado confundida sobre si un producto era o no era original, no es la primera vez que hablo en general de este tema pero sí de peluches y creo que en esta ocasión es un poco más complicado a veces de reconocer el original del falso. Como están viendo en imágenes tenemos varios peluches de Kero y ustedes deben descubrir cuál es el bamba o pirata y cuáles son los originales. Por cierto esta es sólo una muestra de mi colección de Kero, tengo varios más y si les interesa un vídeo de ese tema recuerden dejarlo en los comentarios. Entonces empecemos con las características que deben revisar si compran un nuevo peluche especialmente de Car Captor Sakura pero en realidad creo que les puede servir para otras series también. Lo primero es la etiqueta y esto es común en todos los peluches oficiales provenientes principalmente de Japón y la característica creo número uno es que además de tener una etiqueta tiene el copyright en ella. Esto quiere decir que en la caja o también únicamente en la etiqueta se va a mostrar cuál es el autor o autores de este producto además de todas las entidades o marcas que tengan licencia sobre el mismo. El segundo elemento que normalmente tienen los productos de Japón es un sello de originalidad que en el caso específico de Kodansha se muestra como ven en imágenes está el año, el copyright y también este símbolo que es de Kodansha y normalmente lo van a encontrar pegado en la etiqueta impresa o en la caja. También puede haber alguna otra marca involucrada como en el caso de NHK que también le pone su sticker oficial. El tercer elemento sería la etiqueta que lleva el mismo producto en este caso el peluche y al igual que la etiqueta impresa en este caso como es de tela va también una pequeña impresión que normalmente incluye de dónde viene el producto o cuál es su origen en cuanto a fabricación que en la mayoría de casos es China. Yo sé que algunos pueden pensar de que es un producto de China quizás es algo ilegal, pirata, pero en realidad la mayoría de empresas que tienen licencia en Japón los produce en China y luego ya los importa para luego venderlos y exportarlos a otros países y es que en este caso la licencia lo confirma. Pero nuevamente como están viendo en estos vídeos van a encontrar que se muestra la marca, el copyright y por supuesto por allí quizás algún otro detallito que van a poder reconocer como el año por ejemplo que a veces también es bastante común encontrar. Algunos fanáticos suelen cortar esta etiqueta, como coleccionista no lo recomiendo porque si eventualmente alguno quisiera revender algún producto pues esto es justamente garantía de su originalidad. Con otro tipo de cosas la cosa puede variar un poco porque en el caso de ropa por ejemplo también sería bueno mantenerlo si es que se piensa en algún momento vender como de segunda mano pero en mi caso en particular mi ropa todas no tienen etiqueta de tela porque me da picazón y simplemente las termino cortando. Pasemos al siguiente punto entonces que deben revisar de los productos originales provenientes principalmente de Japón como les contaba y este no es muy común pero aparece eventualmente y yo lo resumiría como publicidad, oferta, la verdad no tiene un nombre específico que haya podido encontrar pero normalmente viene un ticket impreso también en papel adjunto a la etiqueta o quizás dentro de la caja donde ustedes pueden encontrar como un código QR como el que están viendo para poder acceder a alguna oferta o sumar puntos por allí registrar alguna compra y entrar a algún sorteo, ese tipo de campañas de marketing que hacen a veces las marcas pero además un siguiente elemento que pueden apuntar y que también varía de producto en producto es el tutorial o la guía de uso y en este caso en particular les quiero mostrar a este Kero que como ven tiene una guía de uso donde se muestran cuáles son los elementos que incluye la caja pero también pueden ver en imágenes que nos enseñan a cómo utilizar este peluche y es que es medio tecnológico porque en realidad tenemos un audio que puede reproducirse desde la parte de abajo de Kero y se escucha la voz de Kero hablando algo en japonés así que creo que esto podría ser también de ayuda para reconocer si es que el producto es original sobre todo si es medio tecnológico casi siempre va a incluir una guía finalmente el elemento más obvio de todos es la calidad del producto y aquí se incluye por supuesto en un peluche la tela los colores el bordado las costuras y cualquier otro elemento que forme parte del producto así que para esto quiero hacerles dos recomendaciones la primera es investigar sobre el producto y creo que ahora es mucho más fácil porque de hecho en el caso de Carcaptor Sakura o cualquier otro anime se anuncian nuevos productos con imágenes oficiales con todos los detalles de ese producto y el precio por supuesto así que podrían saber cualquier detalle específico que tendrían que revisar en el muñeco o en el peluche y el segundo elemento es que si es que no es una compra presencial pidan la mayor cantidad de fotos o videos de ese producto para que ustedes puedan confirmar que coincide con la información que previamente han investigado cuando se trata de productos medios vintage o un poco más antiguos debería decir creo que allí es un poco más difícil pero si podría recomendarles revisar reviews de otros coleccionistas o quizás algún unboxing o algo similar como para que puedan ver allí las coincidencias y confirmar mencionó el tema de investigar mucho sobre todo en esta época que hay mucho más acceso a la información desde los sitios webs oficiales porque me ha pasado que he encontrado productos hermosos con una calidad súper buena pero desafortunadamente descubría que no eran originales sino que la mayoría era fan made y no vamos a hablar ahora del fan made versus original eso sería otro vídeo completamente pero lo que sí es que ese tipo de productos no entran dentro de una colección oficial como la que yo aspiraba que era el récord guinness así que pues no podía considerarlas y es por eso que sería bueno revisar los sitios oficiales porque de esta manera pueden saber si ese diseño coincide o no con lo que se muestra en la lista de productos a la venta antes que me olvide cerramos entonces las recomendaciones con el precio y la tienda de donde proviene el producto y es que obviamente si se trata de la tienda oficial de la misma marca pues no hay dudas de que se trata de un objeto original y en el caso del precio si es que lo encuentran en otro lado a un precio demasiado bajo allí tendrían que sospechar con más razón salvo que haya por allí algún detalle como que por ejemplo el objeto esté en mal estado esté un poquito roto o algo así pero aún así tengan bastante cuidado pregunten si es un original o es una réplica o alternativo como le llaman algunos antes de despedirme quiero preguntarles si descubrieron cuál es el querobamba o pirata de estos peluches y la verdad es que la calidad está decente salvo la colita y otra cosilla por ahí es que este diseño no aparece en ningún sitio web oficial así que no es una réplica en particular es un diseño completamente nuevo basado quizás en alguna foto o algo así y otra cosa importante es que también hay una omisión en el peluche de kero así que si lo descubrieron déjenlo en los comentarios y si les gusta este tipo de vídeos pues podemos hacer algún otro por allí ya estaba cerrando el vídeo y me olvidaba del sorteo que les prometí de una cuenta premium por un mes en crunch roll para ver todo el anime y manga que quieran y pues aquí tienen los resultados del sorteo muchísimas gracias a todos los que participaron y espero su comunicación en esta semana muchísimas gracias por llegar hasta aquí si les gustó el vídeo recuerden suscribirse al canal de otaku press y activar la campanita nos vemos la próxima semana gracias